Respecto a lo que es las elecciones de Estados Unidos, vos del lado de los republicanos tenés, sí, o sea, un nacionalismo que responde a los intereses de ciertas compañías, que dejó de ser una derecha proteccionista y está pasando a ser un feudalismo tecnológico, porque está muy, en esta elección, Trump estuvo muy financiado por determinados oligopolios tecnológicos, como ser Elon Musk y otros, que tienen una agenda política también que va más en reemplazo de las democracias. Y del otro lado también tenés, del lado de los socialdemócratas, que defienden el globalismo, pero que también responden a los intereses de determinadas empresas transnacionales. Y otra agenda que es mucho más progresista, ¿no? A nosotros los argentinos nos tiene que preocupar siempre el interés nacional. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando gana un nacionalista en el imperio, para nosotros representa un imperialista. No es precisamente o ganaron los nacionalismos y ahora el interés nacional argentino va para arriba, no. Y creo que hay un error entre la gente que dice, wow, Trump es un capo, mi ley no se le parece y ojalá se alíe alguien con Trump acá. Porque la realidad es que para que nosotros hagamos en Argentina lo que Trump está haciendo en Estados Unidos, primero deberíamos empezar a preocuparnos más por los problemas de nuestra gente que por puntualmente lo que pasa en Estados Unidos, ¿me entiendes? Y creo que eso es un poco dejar de ser colonia y pasar a pararnos como un país serio. A mí me parece un peligro mi ley en Argentina, si Trump quiere llevarlo como un ejemplo, como una referencia de lo que puede ser un modelo para el mundo, etcétera, etcétera. La verdad que se lo regalamos. O sea, mi ley para nosotros hizo una gestión fascista y colonialista donde el libre mercado solo rigió para los intereses de algunos países y no en favor del interés nacional argentino. Y en ese sentido, la verdad que se lo regalamos. Ahora, el punto es que también mi ley no es una persona estable, que es un modelo económico acá, yo creo que si bien hay toda una publicidad, hay un marketing global y todo el mundo, todos en el mundo ven el milagro y en Argentina no lo ven, es un modelo que fracasa en cuanto a la ecuación social. Es un modelo de 70-30. Y en ese sentido, el país tiene un problema importante, imagínate si se exporta las influencias de mi ley al mundo o a Occidente. Yo lo veo como un problema, como un riesgo occidental, te diría. Las derechas han girado de ser proteccionistas, con algún tinte nacionalista o de reivindicación de identidades nacionales, a pasar a ser ya feudalismos tecnológicos, que es un concepto nuevo. De hecho, el vicepresidente Trump, Svans, está financiado, llegó a ser senador por el financiamiento de distintas empresas tecnológicas en Estados Unidos. Atrás tiene distintos pensadores que plantean como programa político y como modelo de gobierno y de sistema político que los oligopolios tecnológicos sean los que tengan más poder sobre los países que el poder instituido, la democracia, las instituciones. Por eso también veo que este discurso ataca a las instituciones, ataca al sistema democrático, ataca al periodismo. Es una manera de ir quitándole poder al poder instituido y darle más poder a cierto nuevo poder real que viene surgiendo, que son los oligopolios tecnológicos. FM Trans, 103.3